Escalo frío, me asomé por la ventana, te vi bañarse en el río. Escalo frío, me di cuenta que tu cuerpo no era mío, solo mío. El puente te devoraba con sus ojos y amarte, y el agua te rodeaba en un abrazo y amarte. Luna, lucero y estrellas, en mi celo tenerme piedad. Luna, lucero y estrellas, esconderos en la oscuridad. Cero yo tengo, cero de un bailón. Cero que me conducen al desvario, ramas de días en vano, jugando a espada. Y sobre todo, yo tengo celos, celos del río. Celos del río, de sus aguas la pared, de su tibieza y su frío. Celos del río, me despiertan los desmayos, que borró los besos míos. Molino, molino de la ribera, ay, no girei los largos brazos. Que tengo un mar de quimena, que se me parte en pedazos. Luna, lucero y estrellas, en mi celo tenerme piedad. Luna, lucero y estrellas, esconderos en la oscuridad. Luna, lucero y estrellas, esconderos en la oscuridad. Cero yo tengo, cero de un collado. Celos que me conducen al desvario, ramas que me hacen en vano Jumu Bávarion. Y sobre todo yo tengo celos, celos del río, yo tengo celos, celos del río, yo tengo celos, celos. Celos del río.